bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy alejandra miroquecilla lista para hacer lobby a la empresa que me lo pida y yo soy nicole wyjax no estaba muerta andaba de parranda no 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 a mí me censuraron y me vi en la necesidad de auto exiliarme en como mi compadre beto ortiz ahora vamos con los titulares congresistas pero viajeros rosángela cabero y sigrid se dan unas pequeñas vacaciones a la india para aprender cómo sobrevivió este país a tantas hambrunas para estar preparados dicen qué lindos nuestros congresistas demuestran unión pese a estas diferencias ideológicas no se pierdan más adelante nuestra sección congresistas pero viajeros malcri carmen alba la colada de la defensoría del pueblo otra vez tú acá a cada rato vienes anoche te soñaba malcri carmen alba busca ser parte de la comisión del congreso que escogerá al nuevo defensor del pueblo a pesar de que sólo son nueve los legisladores que forman parte con ella son 10 pensando pues sobrinos la malcri carmen sólo quiere ser amuleto de la buena suerte para la desaprobación pero al menos está trabajando mirafloras para los miraflorinos rocío cano candidata a la alcaldía de podemos perú le copia sus propuestas clasistas y racistas a su idol donald trump ella propone empadronar a quienes pasen tiempo en el distrito y no sean miraflorinos de pura cepa el objetivo controlar los actos incivilizados de gente del distrito c y d el siguiente paso dentro de la propuesta es exigir pasaporte para poder visitar el distrito entre más marrón seas más requisitos para la visa miraflorina keiko fujimori de candidata presidencial a pitufina billetuda ya que a keiko no le funcionó ser presidenta ahora nos presenta su nueva faceta pitufina la bandera fiscales nos revelan el secretito de keiko para ahorrar el pitufeo de puchito en puchito te junta solo unos cuatrocientos setenta y nueve mil dólares luego como la keiko va sacando unos cincuenta mil a tu metropolitano siempre es necesario sencillito mientras te tomas un cafecito para el frío vamos a unos cortes comerciales ven a la inauguración de este nuevo club exclusivo en el penal de barbadillo el reo gatas todos los congresistas naranjas entran gratis y con su pulserita estás libre de rendirle cuentas al país organizado por alberto fujimori solo ven disfrazado de congresista preocupado por las condiciones carcelarias del chino y disfrutarás de nuestro club trae coordinaciones políticas y te llevarás dos pases gratis ahora en nuestro segmento congresistas pero viajeros hemos invitado a la guía de turismo que acompañó a nuestros parlamentarios durante este viaje maravilloso a la india es verdad que nuestros congresistas viajaron a la india para hablar sobre democracia yo la verdad flaca no sé qué democracia van a hablar allá la india si allá se vive en dictadura y represión pero a mí igual me pagaron para llevarlos al Taj Mahal en mi carrito de golf y ahí les tomé sus respectivas fotitos eso sí si pagaron con los impuestos de los peruanos no lo sé pero yo les cobré ten dólares las fotos alguien quiere alguien quiere foto hay que lindos activando la economía local nuestros congresistas se fueron a un país con dictadura para aprender sobre democracia turismo vivencial le dicen hoy estoy con los términos oye pero la rosa ángela el chico en little la cigribasán se la pasaron lindua diferencias políticas para los viajesitos no hay es lo que ofrece mi tupe ay qué hermoso que el congreso de días pagados con nuestros impuestos para que los congresistas arreglen sus diferencias ideológicas terapia grupal le dicen oye flaquita aprovecho para dejarte mi tarjetita de mi nueva agencia de viajes fotorongo tour especializado para congresistas ahí ustedes escogen pues si quieren tomarse fotos en machu pichu con llamitas a hemos hecho hay una alianza con disfraces malcri carmen ahí ustedes escogen qué disfraz se ponen para que su instagram esté ahí más chévere más cerca al pueblo bueno continuemos con la publicidad quieres destruir una ciudad y no sabes cómo llama a construcciones lima flores y te ayudamos tenemos cuatro años de experiencia y una vacancia en el camino nuestro gerente general jorge muñoz nos respalda hemos dejado monstruosas obras como prueba en la ciudad un puente sin fin un malecón inútil y la última proeza de nuestra incompetencia un bypass que genera más tráfico construcciones lima flores especialistas en destruir ciudades buenos sobrinos bebitos fiu fius ya llegamos al final de este programa oigan los pitufos está en el netflix ese para ver cómo se ahorran 479 mil dólares está bueno a querida rocío cano quiero decirte que ya tienes una votante más porque yo también pienso que miraflores debe ser para los miraflorinos ay y si los cusqueños no salen con que cusco es sólo para los cusqueños simplemente decimos que es racismo inverso en fin nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche en tu programa la mermelada tu noticioso delicioso besitos hola mermelovers muchas gracias por seguir viendo este programa dale like a este vídeo y comenta si tú también estás cansado del tráfico limeño por el bypass de jorge muñoz te odio muñoz tiene que pagarle una indemnización por tal taxi que ha pagado esta mujer no se olviden de compartir este vídeo con los bebitos de vitrina y guardado ya bueno ya estamos acá yo ya regresé para darle ahí su mermelada necesaria y espera otro programa de la mermelada comiéndote un pancito con mermelada ¡Chau!